Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Hoy os voy a enseñar cómo crear un servidor de música en casa de manera sencilla. Vamos a hacer dos tipos de servidores, uno sobre un PC y otro sobre el Nvidia Shield TV Pro. Pero antes de empezar con la instalación, lo más importante es encontrar un programa que nos haga de servidor y gestione de manera eficiente todo el contenido que vayamos metiendo en nuestro disco duro, ya sea música, películas, fotos, etc. Después de probar diferentes servidores de música me quedo sin dudarlo complex. La verdad es que es el más completo a todos los niveles, como es en la compatibilidad con los dispositivos, el grado de profesionalidad que tiene, su interfaz está súper cuidada, tiene un nivel de detalle que no tiene rival, la verdad. Y una de las cosas más importantes que destacaría es su continua evolución. Prácticamente todos los días se está actualizando. Y como os he dicho siempre, eso es lo más importante, ya sea en cualquier aparato que os compréis, en cualquier aplicación que os descarguéis en vuestro móvil. Siempre es un detalle a mirar, que esté continuamente actualizando, porque eso quiere decir que la aplicación está viva, que no hay un abandono por parte de sus creadores, ¿vale? Pues nada, ahora pasaríamos a enumerar las cosas que necesitamos. Lo primero que necesitamos es un PC. Yo, por ejemplo, tengo este mini PC de la marca Belling, que está muy bien, porque la verdad es que es súper pequeñito. Y yo lo tengo de manera dedicada, que os lo aconsejo, es la mejor forma. Es decir, si tenéis vuestro ordenador personal, yo no lo pondría de servidor, porque como ya sabéis, los servidores tienen que estar 24 horas enchufados. Y eso puede provocar a la larga que el ordenador se estropee, ¿vale? Entonces yo de vosotros me compraría, por ejemplo, este mini PC que no cuesta mucho dinero, ¿vale? Y no te ocupa lugar, lo puedes poner en una estantería y lo tenéis 24 horas enchufado con vuestro contenido multimedia, ¿vale? Es lo mejor. Después, lo segundo que necesitaríamos sería un disco duro externo, ¿vale? Ya sea, podéis utilizar el que te viene por defecto, por ejemplo, en este caso, aquí lo pone que son 256, ¿vale? Pero bueno, si queréis más almacenamiento, pues tenéis el disco duro externo, ¿vale? Como siempre, o en vuestro efecto, el, pues en una memoria más pequeñita, ¿vale? Que no ocupe casi lugar. Después, importantísimo, una pantalla, ¿vale? Yo tengo esta pantalla, ¿vale? Que va con cable USB-C, aquí lo tenéis, ¿vale? Y que es súper importante para poder visualizarlo todo. Después, el cable HDMI para conectar la pantalla al mini PC, ¿vale? Y después, igual de importante o más, el mando para poder manejar el ordenador. Si no, no vais... Si tenéis teclados, pues perfecto, ¿vale? Yo tengo este que es súper pequeñito, no me ocupa lugar y me va a la perfección. Pues vale, más o menos esto es lo que necesitaríais para montar un servidor. Ahora lo voy a instalar todo y os enseño el resultado. Fijaros, chicos, ya lo tengo montado y como podéis ver, estéticamente queda muy bien porque prácticamente el mini ordenador casi ni se ve. Lo que más destaca es la pantalla donde podréis visualizar todo vuestro contenido móvil. En mi caso, aparte, yo lo he conectado a través del USB a el streamer que tengo de Pioneer, que tiene una entrada de DAC a través de USB. Entonces, lo he conectado a través de USB y así poder enviar el audio también al streamer, ¿vale? Y nada, pues una vez que tengamos esto, tenemos que proceder a instalar el servidor de Plex, ¿vale? Que se llama Plex Media Server, que aquí lo tenéis, ¿vale? Y una vez instalado, como podéis ver, cada vez que encendáis el ordenador se os quedará en la parte de aquí abajo. Y entonces, ahora es cuando hay que entrar a través de la web a la aplicación de Plex y configurar donde tengáis vuestra biblioteca musical, ¿vale? Pues vamos a ello. El último paso sería acceder al servidor Plex a través de la web. Y entonces, aquí yo ya lo tengo todo organizado, ¿vale? Y configurado y como podéis ver, el nivel de detalle es impresionante. Tenéis las fotos de los artistas, las portadas, las playlists, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, ahora simplemente es configurar donde tengáis vuestro disco duro, ¿vale? Esto es lo mismo para el Nvidia Shift TV Pro, ¿vale? Y ahora lo voy a hacer para el servidor del PC, pero es lo mismo, mira. Y es muy sencillo porque simplemente apretáis aquí, por ejemplo, en música, aquí en los tres puntos y aquí abajo pone gestionar biblioteca, editáis, ¿vale? Pues nada, aquí ponéis añadir carpeta. Pues aquí ponéis la ruta donde esté vuestra biblioteca musical o las películas o las fotos o donde queráis, ¿vale? Y simplemente es guardar cambios y él mismo ya irá buscando donde tengáis todo el contenido multimedia, ¿vale? Para el Nvidia es exactamente lo mismo, fijaros. Aquí, como podéis ver, pone Shift Android TV, ¿vale? Pues esto es que lo primero que tenéis que hacer es instalar el servidor Plex, tanto el cliente como el servidor, en el Nvidia. Y una vez que los tengáis instalados e iniciáis sesión, pues ya os venís a la aplicación web y entonces aquí, ¿no veis? Aquí lo tenéis. Pues es simplemente lo mismo. Fijaros, es meteros aquí, gestionar biblioteca, editar y aquí en añadir películas, pues elegís donde tengáis vuestro disco duro. Por ejemplo, si lo habéis pinchado en el USB del Nvidia, pues lo buscáis y os saldrá. O sea, es muy sencillo. No tiene complicación, ¿vale? Es muy sencillito y como podéis ver, pues así ya, una vez que ya ha buscado todo el contenido multimedia, pues os sale todo esto. Y la verdad es que es increíble. Fijaros, fijaros el nivel de detalle. Pues nada, chicos, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!